¿Por qué los malos tienen ventajas sobre los buenos? Existe una controversia, es decir, si es mejor ser amado o temido. Puede que a la mayoría les gustaría de ser ambas cosas, pero como es difícil combinarlas, es mucho más seguro ser temido que amado. El príncipe de Maquiavelo. En este video de superinteresante, vamos a entender por qué los malos tienen ventajas sobre los buenos, según el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Y al final, te pido que dejes tu comentario. Nicolás Maquiavelo nació y murió en Florencia. Era hijo de un abogado de los más pobres de la nobleza toscana. Y vivía en medio de una gran crisis política y económica, que en la poderosa familia de los Medici había sido expulsada del gobierno de Florencia por Sabonarola. Maquiavelo tuvo el trabajo de canciller en que vio de cerca la forma en que muchos príncipes y gobernantes actúan, como por ejemplo César Borgia. Quizás de esta experiencia surgieron las ideas del libro El Príncipe. El pensamiento de Maquiavelo trae un gran malestar porque parece que los malos siempre tienden a ganar. Lo consiguen, tal vez, porque tienen una gran ventaja sobre los buenos. Dispuestos a actuar con las peores ideas y con astucia para lograr su propósito, a diferencia de los buenos que tienen una debilidad, que según Maquiavelo son los principios éticos, que viene de la famosa frase, El fin justifica los medios. Aunque esta frase no fue literalmente dicha por Maquiavelo, ayuda a entender bien los consejos que da en su libro El Príncipe, que fue dedicado a Lorenzo de Medici. En algunos casos, por ejemplo, mentir, distorsionar, manipular los hechos, amenazar a los oponentes, quitarle el poder a los ricos y dar a los pobres, usando hermosas palabras y efectos para permanecer en el poder. Son algunos consejos que da este libro. Maquiavelo era conocido por su realismo político y pesimismo antropológico, que en la medida que miró la historia de Florencia y los estados italianos, identificó que los príncipes, estadistas y comerciantes, los buenos, siempre eran atropellados. Por ello, abandona la idea de unión entre ética y política común, en el pensamiento antiguo y medieval, como el de San Tomás de Aquino y Aristóteles. Así funda el pensamiento político moderno. La política para la política. Eso significa no pensar en un estadista ideal, sino centrarse en lo real. Abandonar la idea de lo que debería ser y concentrarse en lo que realmente es real. Maquiavelo no creía que ser bueno y virtuoso termina bien, porque los hombres malvados, egoístas, propensos a la corrupción, se salen bien. Así que el mejor consejo es actuar con virtud, astucia y no se dejar sorprender por la fortuna o la suerte. El príncipe, su libro más famoso, es un manual de consejos para el príncipe. Para permanecer en el poder, sea tan amable como pueda, aprender del tirano, como si se quedara, y no solo bueno como en la frase al principio, si es mejor ser amado o temido. Ambas cosas estarían bien, pero como es difícil ser ambas cosas, entonces, si es para elegir, es mejor elegir ser temido. Es interesante que muchos jefes sigan este consejo. Empresas, activistas políticos, docentes, compañeros de trabajo, etc. ¿Quién de nosotros no ha sufrido algo parecido, de personas que intimidan personas, amenazan bajo pena de despido, retirada de beneficios, mediante fuerza física o violencia, opresión psicológica e ideológica? Según Maquiavelo, si nos enfocamos con sabiduría, bondad, serenidad, tarde o temprano seremos pasados para atrás. Para algunos pensadores, Maquiavelo influyó en la política moderna y la transformó en este mar de barro que el fin justifica los medios. Pero para otros, les enseñó cómo piensa un líder, ayudando al pueblo fingiendo dar lecciones al príncipe, a lidiar con esta situación. Pero al final, debemos ser buenos y éticos o actuar eficientemente, generando un cierto miedo para que nadie quiera enfrentarnos. O tal vez, que en el ambiente donde la gente no tiene virtud ni honestidad, no se debe ser ingenuo, esperando una buena intención de parte de todos, sabiendo actuar con intimidación cuando es necesario. ¿Qué piensas? Escribe en los comentarios. Vamos ahora con otra lección. Los estados que aparecen de repente, como todo lo que nace y crece pronto en la naturaleza, no son capaces de echar raíces profundas y desarrolladas. Así puede que la primera tormenta pueda matarlos a menos que, como han dicho, los que de repente se convierten en príncipes, tengan tanta virtud, tanto para saber conservar rápidamente lo que la fortuna se les puso a disposición, construyendo los cimientos que otros levantaron antes de convertirse en príncipes. Para Maquiavelo, virtud no es como virtud en el sentido tomista, una disposición estable y habitual de buenas obras. Se trata de astucia, de la perspicacia de actuar en la permanencia del poder. La fortuna es una suerte, pero no basta tener fortuna para gobernar. Para permanecer en el poder es necesario tener virtud, e incluso virtud, sin un poco de fortuna, puede salir mal. Por ejemplo, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que murió joven sin poder conquistar todo lo que podría conquistar si no fuera por la enfermedad que lo mató a los 32 años, le faltó fortuna, o sea, suerte. El consejo de Maquiavelo es no dependas de la fortuna. No dejes la suerte llevar todas tus chances ahora. Toma posición y actúa con virtud. Si te gustó el video, suscríbete al canal, activa la campanita para ser notificado de nuevos videos, y deja tu like. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!